Damas y caballeros, es un gran honor para nosotros que nos acompañe en esta presentación el señor José Aguilar, exintegrante de ese gran dueto de fama internacional, los señores Carlos y José. Para ustedes, esto que dice así. Música Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara bella En este mundo yo no quiero a las norenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Pues ahora sí Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Música Pues ahora sí Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Música Se acabaron mis trabajos Música Música Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Damas y caballeros Les enviamos un abrazo musical Directamente desde la ciudad de las montañas Monterrey Monterrey, Nuevo León, México Para ustedes Una melodía Que marca una gran historia Dentro de la música norteña Una melodía que dejaran plasmadas en sus voces Los señores Carlos Tierra Negra y José Rodríguez Ahora con sus amigos Jaime Hernández Y su dinastía Tierra Negra Se las enviamos Música Pero mi amigo ¿Por qué está tan triste? Música Música Pues como no Si me sobra razón Música Porque la joven Que amaba En un tiempo Música Ahora es dueña De otro corazón Música Como a las once Él se embarca Lumpita Música Se va a embarcar En un buque de vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música Como a las once Se embarca Lumpita Se va a embarcar Se va a embarcar Se va a embarcar Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música Les enviamos Otra de las grandes melodías Para todos ustedes Con las nuevas voces norteñas Jaime Hernández Y su dinastía Tierra Negra Tierra Negra Música Dicen que el vicio asesino Acaba con los humanos Música Que me traigan más tequila Y al rato todo pagamos Para qué me cuido tanto Si de este mundo nos vamos Música Que me traigan un mariachi Y un buen conjunto norteño Música Cantinero no te rajes Ni digas que tienes sueño Me gusta ver que amanezca Y se sonriente un norteño Música Yo quiero vivir tomando No como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana Muy codo y no gasta el cobre El día que muera por algo Lo entierran pa' que no estorbe Música Traigan botellas de vino Cerveza de la mejor Música Quiero gozar de lo bueno Mujeres al por mayor El dinero hay que gastarlo Metalizado no estoy Música ¿A qué vienes a este mundo Si no se viene a gozar? Música Dinero nunca te llevas ¿En qué lo vas a gastar? Interpreta mi silencio Por puños va a derrochar Música Yo quiero vivir tomando No como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana Muy codo y no gasta el cobre El día que muera por algo Lo entierran pa' que no estorbe Música Música Bailando su caballo Bailando su caballo En la tumba de Anselmo Se hallaba Pedro Junco Música Cuando llegó Rosendo Cuando llegó Rosendo Como lo hacía seguido Con flores, pal y punto Música ¿Cuál sería su sorpresa Al ver la cruz tirada? Al ver aquel jinete Bailar sobre su padre Música Al ver la cruz tirada En las patas del cuaco Sintió hervirle la sangre Tiró el ramo de flores Música Y dio un salto a la tumba Música Llegó desenfundando Música Retira tu caballo Música Música De esa tumba sagrada Música Y venmelo contando Música Me llamo Pedro Junco Y aún me queda rabia Por ese que he matado Música Música Lo prefirió Rosenda Y muchas, muchas otras Que a mí me despreciaron Música Yo soy Rosendo Lazo Hijo de esa Rosenda Hijo de este finado Música Pedro le echó el caballo Rosendo agarró el freno Y a un tiempo Y a un tiempo dispararon Música Malherido Rosendo Música Arrastró a Pedro muerto Música Fuera del cementerio Música A cabeza de silla Música En su propio caballo Música Bailó sobre su cuerpo Música 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 De las cumbias norteñas Que siguen en el gusto De toda la gente Para ustedes Para que se niven a bailar Esto que dice Así Música 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 Música